Amén. Le doy gracias a Dios por este día. Estoy algo nerviosa, pero esto es para la honra y gloria del Señor y para mis pastores que los quiero mucho. Ustedes son muy especiales para mí. Y también a mis pastores, hermano Mayra, hermano María, también los quiero mucho. Y quiero que se pongan de pie, por favor. Amén. Aleluya. Amén. 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 Aunque venga lo contrario Yo llegaré Y yo venceré Montañas, no, yo alcanzaré Yo llegaré Y yo venceré Montañas, no, yo alcanzaré Porque tú hablaste Porque tú hablaste Porque tú hablaste Y yo venceré Porque tú hablaste Porque tú hablaste Porque tú hablaste Y yo venceré 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 XIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ¡Gracias! ¡Gracias!